Al acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías aseguró en prisión a Juan Diego Mejía Mejía, de 20 años de edad, presuntamente responsable de la tentativa de homicidio de un hombre en el municipio de Cartago, en el norte del valle. Los hechos investigados ocurrieron el pasado 16 de mayo en una vivienda del barrio Luis Carlos Galán, en Cartago. Según se logró determinar a dicho predio, habría ingresado el presunto agresor, quien, al parecer, atacó a la víctima con arma blanca en varias oportunidades. En cumplimiento de una orden judicial, la Policía Nacional capturó en una vía pública de Cartago a Juan Diego Mejía, quien por estos hechos fue imputado por la Fiscalía por el delito de homicidio en grado de tentativa.